Este va aquí y abre los ojos. ¡Guau! Bueno, ¿y qué opinas? Soy un maestro de las uñas único, ¿verdad? Sin duda, tu imaginación no tiene límites. Y lo mejor es que ese manicure se adapta a cualquier ocasión y cualquier atuendo. Hazme el favor de proporcionarme tu otra mano. Es demasiado exquisito. No podré estudiar o lavar platos o incluso hacer manualidades con esto. Sería una pena arruinar semejante belleza. ¡Ah! ¡Nadie aprecia mi talento! Si tan solo hubiera una máquina que pudiera cambiar cualquier manicure como si nada. ¡Oye! Esa es una gran idea. Deja que me deshaga de tu creación y te enseñaré una maravillosa manualidad. ¡La, la, 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 la! ¡Hola a todos! Ahora que el extraordinario manicure de Sam desapareció, podemos empezar. ¡Hola, chicos! ¿Tampoco les gustó cómo mejoré las uñas de Sue? ¡Uf! ¡Ay! ¡Debo haber perdido mi toque! No te preocupes, vamos a necesitar de tu talento más tarde. ¿Qué significa esa bufanda? ¡Ah! Comí helado demasiado rápido y ahora me duele la garganta. ¡Ay, pobrecito! Deberías beberte caliente entonces. Mientras yo me pongo a trabajar, hoy vamos a hacer una simple máquina de diseño de uñas. Chicos, como siempre, tengan mucho cuidado con el cúter. ¡Sammy, me diste una gran idea! ¡Ah! Sé que soy un genio, Susy, pero ¿de qué estás hablando exactamente? Un cono de helado, por supuesto. Este va a ser el cuerpo de toda la construcción. ¡Va a ser increíble! ¡Chicos, presionen like si están tan emocionados como yo! ¡Veo que ya te sientes mejor, Sammy! Chicos, recuerden tener cuidado al trabajar con la pistola de pegamento caliente. ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Nada me cura mejor que una nueva manualidad! ¡Tú sabes! ¡Incluso puedo prever lo que vas a necesitar ahora! ¡Guau, Sammy! Esto ayudará a reforzar la pared de nuestro cono. Soy un genio de las manualidades después de todo. ¡Sí que lo eres! Y esto es lo que tenemos, chicos. ¡Interesante! Esa cosa se parece más a una taza de café. ¿Quieres un espresso? Bueno, haremos algunos ajustes. ¡Pero, Sue! ¡Ya pegaste esa pieza! ¡Ay, Sammy! ¡Estás muy impaciente hoy! Necesitamos más papel de foamy para la parte superior de esta pieza. ¿Ves? Estas dos tiras sostendrán una parte del mecanismo del diseño de las uñas. Pronto empezaremos con esto. ¡Estén atentos! ¿Alguien dijo algo sobre un mecanismo? Y uno bastante sencillo. Pero primero debemos ocuparnos de los diseños de las uñas. Decidí que debemos ceñirnos al tema principal de nuestra manualidad. Por eso vamos a hacer algunos diseños veraniegos y helados. ¿Vamos a dibujar a mano? ¿Por qué? ¿Tienes algún problema con eso? Pensé que no sería un problema para el gran maestro del diseño. ¡Claro que no tengo problema! Es más, voy a ganarte en este concurso de dibujos. ¡Ah, ya lo veremos! Antes de llegar a la parte de colorear, tenemos que asegurarnos de que nuestras uñas artificiales se peguen bien. Por eso tenemos que pegar esta pieza con una cinta adhesiva de doble cara bastante fina. Así. ¡Tengan cuidado con las tijeras porque la uña es muy pequeña! ¡Ya! ¡Te dije que te ganaría, Susie! ¡Eso fue rápido! Entonces déjame hacer esto. ¡Vualá! ¡El mío también está listo! Y esto es lo que tenemos hasta ahora. ¡Pero aún nos quedan ocho diseños más! ¡Oh, sí! ¡El maestro Samuel está de vuelta en el negocio! ¡Yipi! ¡Y listo! ¡Sammy, ¿estás listo para mostrar a los chicos todos nuestros diseños? ¡Claro que sí! ¡Cierren los ojos, chicos! ¡Yo te ayudo con eso! ¡Vualá! ¡Wow! ¡Chicos, miren lo que tenemos! ¡Estos dos son los que más me gustan! ¡Sí! ¡Qué bueno que por fin ya terminamos esto, Susie! ¡Quizás ahora puedas explicarme por qué lo necesitamos! ¡Claro! ¡Chicos, recuerdan nuestro cono de helado? Ahora necesitamos una tira de papel para hacer una copia de cada diseño de uñas. ¡Ay! ¡Te va a llevar una eternidad! ¡Ah! ¿Eso fue todo? ¡Ajá! Solo un poco de magia de edición de video. Y ahora vamos a hacer esto. Es importante que la tira de papel encaje perfectamente entre estas dos tiras de Foamy. Y cuando aseguremos sus extremos, podrá girar fácilmente. ¡Así podremos escoger el diseño que más nos guste! ¡Genial! ¿Verdad, chicos? Entonces presionen el botón de suscribir y no se vayan a ninguna parte. ¡Miren lo que tengo aquí, chicos! ¡Aquí vamos! ¡Salve el Tibidabo por la cinta adhesiva de doble cara! ¡Eso es seguro, Sammy! ¡Zoo! Un verdadero cono de helado está hecho de waffles y helado. El nuestro no tiene ninguno de los dos. ¿Vamos a cocinarlos? No exactamente. Pero este marcador nos dará el efecto de waffle. Estén atentos para saber cómo vamos a hacer la parte del helado. ¡Listo! Ahora trabajaremos en un mecanismo más. Necesitamos dos tapas de botella, un palo de madera y un punzón. ¡Punzón! ¡Yo me encargo! Mientras Sam no está, vamos a hacer una pequeña ventana aquí. Pero recuerden tener siempre cuidado con objetos afilados, chicos. ¡Aquí vamos! No se apresuren y háganlo todo bien. Y esto es lo que debe de quedar. ¡Esperen! ¡Ustedes dos! ¡Ay, Susie! ¡Esas desagradables tapas se me escaparon! ¡Y no pasaron un control de calidad! ¿A qué te refieres, Sammy? ¡Están agujeradas! No te preocupes, Sammy. Eso es justo lo que necesitamos. Ahora vamos a pegarlas así. ¡Pap! Y luego hay que insertar un palo de madera hasta el final. ¿Aquí vamos? ¡Perfecto! Tenemos que asegurar las tapas para que no giren. No usen demasiado pegamento para ello, chicos. ¡Tengan cuidado! ¡Qué tiemblen mis quesos! ¡Creo que ya entendí! ¡Por fin! ¡Wow! ¡Impresionante! Chicos, ¿entendieron por qué necesitamos esto? ¡Sú! ¡Mira esto! Hice un mango. Será más cómodo hacer girar esa cosa. ¡Déjame fijarlo! No tan rápido, vaquero. Primero haremos un pequeño agujero justo aquí para poder insertar toda la construcción. Con cuidado. Y otro extremo del palo de madera se sujetará con esta pieza. Ahora un poco de magia. Esperen y... ¡Tarán! ¡Déjenme enseñarles cómo queda, chicos! ¡Ay! ¿Lo ven? ¡Eso es todo! Y ahora, si giramos la manivela, la cosita con paleta se empieza a rodar. ¡Genial! Y así es como funciona. Y nos acercamos a la recta final. Todo lo que tenemos que hacer es quitar esta capa y fijar cada diseño de uñas en su lugar en el mecanismo. Así. Aquí viene otro. Entonces quitamos la capa protectora. ¡Hop! Aquí vamos. ¡Espera, espera, Sue! ¡Déjame hacerlo yo! Con mucho gusto. ¡Ajá! ¡Todo listo! ¡Mira, Susy! ¡Gran trabajo, Sammy! Ahora podemos elegir el diseño de uñas por aquí. Uy, a mí me gusta este. Y si meto el dedo por la abertura, consigo el manicure que quería. ¿Y qué pasa con la parte superior del helado? Aquí es en donde lo vamos a hacer, con arcilla. Pueden elegir los colores que quieran, chicos. Solo hay que mezclarlos bien para que toda la manualidad quede deliciosa. Aquí está nuestro resultado. Y aquí está nuestra forma de helado. Gracias, Sammy. Eres muy útil. Tengo una idea más. ¡Mira! Mmm, chispas. ¡Perfecto! ¡Aquí vamos! ¡Qué bien! ¡Ay, chispas! ¡Uy! ¡Excelente! ¡Zoo! Ya terminé de quitar el polvo. ¿Podrías lavar los platos? No puedo. No quiero arruinar mi hermoso manicure. Chicos, ¿les gustó nuestra manualidad de hoy? Entonces presionen like y suscríbanse a nuestro canal. ¡Oh, no! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!